Muy buenas a todos, soy Dri de Vodafone Giants y hoy os traigo otro truquito, consejo para Rainbow Six, ¿vale? Hoy hablaremos de Maverick, ese personaje que metieron en el último DLC y os enseñaré un pequeño truco para usar su dispositivo, el soplete. Ya sabéis que la habilidad de él consiste en abrir todo tipo de paredes que se puedan romper en el juego. Tanto paredes reforzadas como paredes sin reforzar. Muchas veces el problema que tienes con esto es que al abrir, si te han visto que estás abriendo, te esperan a que abras y en cuanto abres el hueco, te meten el viaje por el huequito y te vas para el suelo. Entonces hay un truquito, no se puede hacer en todo sitio, pero en muchos sí se puede hacer, donde evitaremos esto. Bien, el truco consiste en lo siguiente. Imaginaos que nosotros queremos abrir esta pared que está reforzada y hay un bandit aquí detrás haciendo el juego de baterías para que no podamos abrir con un termita o lo que sea. Si tú intentas hacer esto, lo más seguro que él te mate, porque tú lo que haces es la animación, tienes esto en la mano, él te va a estar esperando y te la va a dar. Pero hay una forma para evitar eso y es de la siguiente manera. Podemos, en este caso tenemos dos formas para hacerlo. La primera es granada flash, por aquí arriba flota y abre al pibe con el ruido y con la flaseada no se va a enterar. Abres, asomas y lo vas a pillar ciego o por lo menos no se ha dado cuenta que has abierto. Y la otra forma es lo mismo, pero por aquí por la dronera. Y haríamos lo mismo. Por la dronera, como podéis ver, es un poquito más complicado. Tenéis que hacerlo perfectamente para que eso salga. Sin más, os recomiendo que en todos los sitios que lo podáis hacer, que veáis que podéis colarle una flash por algún lado, usarlo, porque ir a abrirle de cara cuando hay un tío ahí sin ningún tipo de presión o nadie cerca, es bastante complicado. Y nada chicos, este sería el consejo de esta semana. Recordad que estamos en directo de lunes a jueves de 5 a 6 de la tarde, ¿vale? Así que nada, muchas gracias a todos por verlo y adiós. Gracias.